Buenas noches, agradecerle a todos los slaves de G bar, vamos a tener este año pues, el traje de San Juan Guillermo de San Marta, le damos, te podía ir a estar desde, y agradecer a la gente que está en la localidad de G bar y cariño, que se ha recibido con el proponente de solidaridad, agradecer a los hijos de Año, aquí en el número 1 de Bienvenida, y poco más, vamos a apretar el asiento con mi carácter de la carta, de la infancia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. Gracias. . . Gracias. 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 . Gracias. 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 Vamos a continuar. con otra guía. Con otra guía de la fúnebre. En este caso del propósito sanitario está vinculado. con otra guía de la fúnebre de la fúnebre de la fúnebre. Gracias. Mira la vineаровaca. Ahora la fúnebre de la fúnebre deno物. Te veins. Te amo. onos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.